Quiero hablar de mi toxicidad Mezclo frustración con ansiedad Y le agrego un poco de presión Me confundo y le digo amor Vos decís que ves que estoy mal Yo ya sé, yo sé que estoy mal Canto y mientras trato de alejar Pensamientos que me hacen dudar Y me entrego a este acuerdo Y no puedo y me quemo Si salís yo me quiero matar Quiero saber hasta que soñas Imagino que te mensajeas Tan celoso que me imaginas Tóxico, soy tóxico Y es tan frenético Y tan neurótico Soy tan básico Y es tan clásico Que me creo que soy romántico ¿En dónde andás? ¿Por qué no andás? ¿Por qué no andás? ¿Por qué no estás? Soy tóxico Soy tóxico Y es tan maldita 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 Que no te imaginas Controlar, algo que no es una mente real Pero tengo que tocar, no creo Seré ser y desbloqueado Es ser la paz y a posar lo tengo Tóxico, soy tóxico Es tan lógico, tan neurótico Soy tan básico y es tan clásico Que me creas que soy un romántico Tóxico, soy tóxico Es tan lógico, tan neurótico Soy tan básico y es tan clásico Que me creas que soy un romántico Tóxico, soy tóxico Es tan lógico, tan neurótico Soy tan básico y es tan clásico Que me creas que soy un romántico Tóxico, soy tóxico Es tan lógico, tan neurótico Es tan lógico, tan neurótico Soy tan básico y es tan clásico Que me creas que soy un romántico Es tan lógico, tan neurótico Gracias por ver el video.